Jóvenes, en estado de ebriedad, este fin de semana se tomaron la entrada principal del barrio El Hoyo, en esta ciudad de Cévaco, con lujo de violencia, para pedirle dinero a todos los habitantes del sector, si no, estos no entraban a su barrio. La policía se hizo presente y fue atacada a pedradas, dañando los cristales de la unidad móvil, causando grandes daños materiales en esta. Los detenidos que hay son 11 personas para aclarecer estos hechos. Nos encontramos con el Teniente Elvi Blandón, de la Policía Nacional de la Ciudad de Cévaco, quien nos va a informar lo acontecido el día domingo 23 de este mes de junio, en uno de los barrios de aquí de la Ciudad de Cévaco, que irrespetaron a la policía y agarraron a pedradas la unidad móvil. ¿Tienen detenido en este caso, Teniente? Sí, muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, ayer a las 9 y media de la noche, se presentó una ciudadana, la agregación policial de Cévaco, a denunciar de que en la entrada al lugar conocido como Aloy, en el porvenir número 1, en esta ciudad de Cévaco, había un grupo de ciudadanos que no dejaban pasar a las personas, pidiéndole dinero. Por lo que se movilizó la patrulla hacia ese lugar y miraron todo calmo. De repente aparecieron aproximadamente unos 15 jóvenes, quienes andaban en estado de edad, aparentemente drogados, y agarraron a pedradas la patrulla policial quebrando el envidio delantero y la ventanilla derecha. Procedimos inmediatamente a la persecución de estos ciudadanos, logrando la captura de 11 personas. De estas 11 fueron claramente identificadas 6, los cuales van a pasar a la orden del Ministerio Público por el supuesto delito de obstrucción de funciones y daño a la propiedad en perjuicio del Estado de Nicaragua. Bueno, ¿esto cuándo se va a realizar en esta semana, Teniente? ¿Para pasarlos a los juzgados? Sí, mañana ya pasan a la orden del Ministerio Público. Queremos hacerle un llamado a la población, ¿verdad?, de que colaboren con la Policía Nacional, ya que nosotros únicamente trabajamos para garantizar seguridad ciudadana. En este caso íbamos en auxilio de una persona que no la dejaban entrar al barrio para elegir su casa de habitación y queremos dejar claro de que no vamos a permitir que este tipo de actividad continúe. Pues la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida tanto de la Policía Nacional como de la ciudadanía para a quienes le solicitamos, ¿verdad?, nos informen y denuncien los hechos delincuenciales que puedan suceder en su barrio. Como no, Teniente. Gracias. Para ti, Beisteli, sí, balcual, sébaco.